Música Letrados en tiempos de rosas, un libro de Rosalía Baltar en el cual se reúne la historia de intelectuales europeos que llegaron al río de la Plata en la época de Rivadavia después se quedaron en tiempos de rosas y allí construyeron su historia de esto vamos a hablar con Rosalía además de también ahondar en la historia de los escritores románticos y en algunas cuestiones poco conocidas de estos tiempos los invito a compartir con ella otra página de los otros libros Rosalía, Ricardo Rojas escribió la historia de la literatura argentina con la idea de instalar una idea que la producción literaria en tiempos de rosas hoy ha sido escrita en el exterior proscriptos que habían hecho su literatura y que aquí reinaba un tiempo de oscuridad, de obsecuencia ¿Tu trabajo apunta a terminar con esa idea, a plantear otra idea? Mirá, lo que yo trabajé era... a mí lo que me llamaba la atención de Rojas es que fuera todo afuera que no hubiera nada acá y bueno, evidentemente algún movimiento, alguna circulación de ideas tenía que haber y entonces decidí trabajar con los intelectuales que de alguna forma no habían sido registrados por esa historia oficial que plantea o esa mirada que plantea Rojas me interesaba sobre todo ver a una serie de extranjeros que vinieron contratados, algunos y otros no por Rivadavia y que acá comenzaron a forjar toda una serie de publicaciones trabajos tipográficos, el trabajo con la imprenta arquitectos, astrónomos, digamos toda una serie de intelectuales, de letrados que podríamos llamar en ese momento porque un poco nosotros tenemos la idea de que las letras están como dedicadas desde un solo punto de vista pero un intelectual en el siglo XIX que es una palabra un poquito posterior pero sería análogo tiene multiplicidad de saberes a los que se dedican entonces estos intelectuales al mismo tiempo eran letrados estaban interesados por la literatura por el periodismo y demás Vamos a llamarlos letrados entonces Sí, sí ¿Por qué los trae Rivadavia? ¿Para qué? Bueno, Rivadavia lo que hace es tiene un proyecto tiene un proyecto con sus que a lo largo del tiempo bueno, los historiadores han visto toda una serie de fallas que ha tenido ese proyecto pero uno de ellos era construir una especie de parnazo en el plata digo yo, como un poquito, una hipérbole y bueno, él está en el exterior conoce a algunos de estos personajes y cuando se le da la posibilidad algunos contrata y otros vienen por sus medios y es un periodo muy interesante porque él un poco vende el río de la plata al exterior entonces hace toda una suerte de folletería que de alguna forma engaña entre comillas a estos actores que vivían también en una Europa muy convulsionada ¿Eran italianos en general? Hay italianos, hay franceses hay españoles yo justamente ahora estoy trabajando con uno de los españoles que es José Joaquín de Mora que vino con Pedro de Angelis y que luego migró a otras zonas de América bueno, y ellos traían unos saberes especiales es decir, Rivadavia en su correspondencia da cuenta de sus intereses por la botánica por los viajes todo tipo de elementos que tuvieran que ver con la ilustración con lo que podemos llamar un proyecto ilustrado que tuvo sus consecuencias no deseadas que ya forma parte esto de la política pero que afectaron esas consecuencias afectaron a estos letrados que de alguna manera tuvieron que acomodarse en un espacio en el que bueno, luego de la caída de Rivadavia era conflictivo era difícil era distinto del lugar en el que venían y sobre todo era un espacio en el que sus habilidades no eran consideradas positivas podríamos decir o valoradas claro ¿no? por ejemplo Pedro perdón Carlos Zucchi que es uno de los que yo estudio arquitecto e ingeniero ingeniero e arquitecto no se sabe si se recibió en realidad pero bueno así se presentaba sí, sí, sí se presenta como ingeniero arquitecto Carlos Zucchi que es un personaje interesantísimo en su correspondencia se queja todo el tiempo ¿no? de que prefieren estos españoles de acá seríamos nosotros prefieren a los albañiles en vez de a los arquitectos porque bueno importa más el dinero que otra cosa ¿no? entonces permanentemente se está quejando de la poca valoración que tienen sus saberes y por supuesto ellos tienen una mirada súper interesante sobre la relación entre el arte y el dinero es decir no se es artista en un sentido de que valga solamente la sanción social o la sanción o la satisfacción estética sino que buscan con ese trabajo vivir bien es decir establecen una alianza entre lo que es el arte y lo que es el dinero entonces tienen una mirada interesante en el sentido de que no idealizan el espacio y tienen un imaginario del arte relacionado con el comercio incluso ¿no? el arte el comercio mismo es un es un arte ¿no? ¿y De Angelis qué escribía? De Angelis tiene como dos caras ¿no? yo alguna vez escribí un artículo que se llamaba sobre un jano bifronte ¿no? como dice Borges porque tiene como dos caras hubo una cara que es la que se conoce como periodista culto del rosismo bueno es un periodista que se encarga de muchas cosas se encarga de las traducciones es muy meticuloso trabaja mucho y con eso creo yo paga de alguna manera su derecho a ser historiador que sería que sería su segunda cara ¿no? él trabaja con mucho fervor sobre las recopilaciones de distintos materiales que bueno a veces compra a veces adquiere parece que a veces roba y construye esas colecciones que de alguna manera son un poco la historia de la tradición del río de la plata es decir ahí él va acumulando toda una serie de papeles que van a ser fundamentales para las investigaciones posteriores ¿no? se lo condena mucho por esta mirada vamos a decir acomodaticia a las circunstancias políticas a mí me parece que no es tan así sino que en realidad él tiene un concepto de lo que es el poder como un elemento bueno al que hay que sujetarse y que es variable no es una entidad esencial ¿no? el poder pasa nosotros seguimos algo por el estilo entonces tiene como una relación un poco de mecenazgo en su cabeza es como previo o propio del antiguo régimen más su mirada ¿no? y por eso estos intelectuales de alguna manera sufren de anacronismo en el sentido de que por ahí no son las miradas nuevas que van a ser importantes para la historia literaria ¿no? entonces quedan como un poco desfasados y un ejemplo clave para mí de esto es que cuando le ofrecen coordinar una colección de traducciones en la provincia de Buenos Aires lo primero que hace es imprimir una biografía de Nepote en latín en un lugar donde prácticamente nadie hablaba latín ¿no? y tampoco va a ser valorado el hecho de saber latín en ese contexto también pasa esto entonces por eso tiene una serie de saberes que realmente a veces quedan como anacrónicos respecto de los nuevos tiempos que corren en el siglo XIX ¿estos letrados se acomodaron de estar trabajando de alguna manera o respondiendo a las intenciones de Rivadavia pasaron por Dorrego llegaron a Rosas ¿los sobrevivieron a Rosas? bueno algunos tuvieron como distintos destinos ¿no? algunos volvieron regresaron a Europa el que creó el observatorio astronómico en el colegio nacional bueno en Buenos Aires fue contratado y bueno volvió a Europa y tuvo una vida bastante exitosa en la isla de Corfu y el caso de Suki es que él hizo un recorrido también por Río estuvo en Perú y demás y regresó para morir Emilia Reggio ¿no? que era de donde era aquí perdón así que nada algunos volvieron y el caso de Angelis no de Angelis quedó acá medio varado estuvo en Brasil y murió en el año 56 o sea Rosas ya estaba en el exilio está enterrado en la Recoleta junto a su mujer que lo sobrevivió mucho más que era francesa así que nada bueno él tuvo ese destino de no poder volver también eran hombres muy grandes para la época es decir vino con 40 años de Angelis así que ya había tenido toda una carrera y tuvo que empezar de nuevo de alguna forma y Rivadavia era muy seductor en cuanto a lo que planteaba o por qué venían estaban muy mal en Italia en España en Europa Italia no era Italia claro es una serie son grupos todavía no está formalizado como lo que conocemos hoy claro bueno había toda una serie de revoluciones viene la restauración de alguna manera el río de la plata es uno de los últimos reductos liberales que existen entonces es un punto político de atracción en ese a ese nivel y además bueno tienen cuestiones de persecución política formaban parte de ciertos grupos por ejemplo de los carbonarios entonces no están en una situación cómoda y ni hablar de los españoles los liberales españoles estos que yo estudio pertenecen al segundo que no lo tomo en el libro pero es lo que estoy estudiando ahora pertenecen a un segundo exilio liberal en el que Londres subsidia a los emigrados españoles entonces todos van a Londres ahí conoce Rivadavia José Joaquín de Mora y a través de eso y hacen una empresa muy interesante que es escribir en castellano en Inglaterra para el público hispanoamericano ¿no? porque ahí hay un editor Ackerman que es un editor muy inteligente que está buscando mercados y publica lo que se llamaban almanaques para el mundo inglés y sus traducciones para el mundo latinoamericano y el mundo latinoamericano es el que recibe esos esos textos literarios periodísticos y demás y bueno que permiten un poco conocer este ámbito para estos hombres ¿no? y toman la decisión de volver ¿no? o sea de venir a América mencionás en el libro el debate la polémica entre Echeverría y De Angelis ¿cuál era el nudo de ese debate? bueno el nudo de ese debate es que la situación de Echeverría es muy difícil ¿no? en el año 48 se da esto es una situación muy difícil desde el punto de vista económico hay un texto impresionante de Félix Weinberg que publicó en 2006 sobre la situación de Echeverría y sobre la vida de Echeverría en Montevideo realmente muy triste y esta reedición del dogma que había escrito años antes el dogma socialista del dogma socialista le le permite un poco revitalizarse ¿no? Echeverría iba a morir ahí en el 51 es decir en muy poquito tiempo y bueno De Angelis hace una una crítica hacia el dogma desde sus vicenas es lo que rechaza de estos jóvenes a los que ve impertinentes incultos una manga de cajetillas ¿no? así con poco con poco poca solvencia y bueno y escribe esa esa crítica que es muy interesante es una crítica breve interesante para ver qué es lo que detecta en Echeverría y Echeverría se toma de eso y reacciona y esa reacción le permite desde mi punto de vista una especie de volver a la semiosis ¿no? como estar en el candelero nuevamente y bueno lo desbasta de Angelis criticándolo por extranjero por porque bueno por no saber su propia lengua no hace por esta cosa de de ser como secuente a Rosas etcétera y lo más interesante de esas cartas de esa contestación de Echeverría es la que lo mismo va a pasar en el matadero es la forma que él tiene de escribir ¿no? la composición estética que va más allá de cualquier cosa es decir la forma en que representa a De Angelis estéticamente es superior a su odio ¿no? lo animaliza lo hace asociar con elementos escatológicos excresencias heces bueno toda una serie de cosas bueno entonces es un texto vivo desde esa perspectiva ¿no? ¿trabajaste con qué fuentes? ¿cómo llegaste por ejemplo a conocer de la vida de estos letrados? bueno en realidad cuando yo me recibí hace muchísimos años hice una tesis de licenciatura sobre el siglo XIX sobre viajeros del XIX tomé a Sarmiento Alberdi a Juana Manuela Gorriti y a Eduardo Mancilla y eso para hacer ese mínimo trabajo tuve que ir a bibliotecas algunas privadas que hay en Buenos Aires muy buenas y al Archivo General de la Nación que es donde más o menos mayormente yo saqué mis fuentes y también al Instituto de Rabignani y en el Instituto de Rabignani había una bibliotecaria muy interesante una señora que te decía lo que tenías que leer y lo que no y ella me acercó una antología no una antología sino la publicación completa de las cartas que de los remitentes de Carlos Zucchi que estaba recién recién publicado en italiano no estaba todavía no está vertido al español y bueno usted tiene que leer esto mire acaba de llegar me dijo bueno así que yo tomé ese trabajo que eran son muchísimas cartas son miles de cartas y Zucchi estando en Buenos Aires o estando en Europa Zucchi donde estuviera iba Zucchi con su archivo y era evidentemente hiper prolijo porque las cartas que él ha enviado prácticamente no existen pero sí existen todas las que le habían remitido entonces tiene casi 300 cartas con De Angelis cartas con Benzano con Cunio con Mons Mozzotti bueno infinidad de cartas todas muy prolijitas y en los años 90 finales de los 90 se descubrió el archivo Zucchi que no se conocía en Emilia en Reggio eso se llevó adelante con un bibliotecario que se llamaba Gino Badini que falleció hace muy poquito y un equipo de La Plata llevado adelante por el doctor Aliata son arquitectos trabajaron con el archivo Zucchi y ellos llevaron adelante toda una serie de intervenciones sobre el archivo interesantes y las dieron a conocer y también con el archivo de Aliata él me ha me ha facilitado muchas muchas cartas muchas fuentes incluso tengo unas cuantas que todavía ni siquiera he podido trabajar porque Zucchi tenía sus componentes amorosas entonces él vino con una mujer que no era su mujer oficial pero bueno con la que vino y luego la dejó acá pobre Livia cuidando de sus le gustaban mucho los animalitos entonces cuidando de sus animalitos los pajaritos y qué sé yo y él se fue a Montevideo a Río a Perú entonces en todas en ese de rotero tenés toda una serie de cartas tengo una una serie de 50 cartas de una mujer peruana que le escribe en castellano una letra espectacular no se conoce el nombre de esta mujer y bueno y son cartas interesantes para ver la sociabilidad qué se leía qué no se leía me interesa también ver qué imaginario de la moda había qué se piensa de cómo vestir de qué usar cómo eso sanciona una imagen intelectual y demás así que hay todavía muchísimo para ver en el caso de Suki y en el caso de De Angelis hay muchísimo todavía porque yo lo último que hice es estudiar o empezar a estudiar su actuación en París previo a la llegada al Río de la Plata cómo trabaja determinadas colecciones en determinados periódicos y bueno qué cosas hace en este periodo Rosalía antes de agradecerte tu participación en los otros libros me queda una pregunta me da la impresión que también en tu libro buscas derrumbar esta idea de que fue tan oscuro el tiempo de Rosas y que simplemente reinaba la censura y no se podía uno expresar de ninguna manera ¿buscaste eso o lo encontraste? no, no, no yo lo que vi es que no soy yo sola sino que hay todo digamos un interés por el rocismo muy grande en estos últimos años y la historiografía yo no soy historiadora pero la historiografía se ha renovado muchísimo en ese ámbito y yo creo que lo que se ve es que no podemos seguir pensando maniqueamente ¿no? muy al estilo romántico por otro lado pensar que no había absolutamente nada es decir Alberti cuando escribe La Moda si bien es algo absolutamente innovador como texto como periódico también está chocando y discutiendo con un ambiente cultural podemos decir incipiente pero existente ¿no? y estos autores contribuyeron a que ese ambiente se fuera dando de un modo tímido y durante el rocismo persistió más allá de las censuras y más allá de por supuesto los exilios y demás ¿no? de hecho hay una una expresión interesante de por un lado como dice Rojas estaban en el exilio pero los románticos no dejaron de escribir sobre lo que sucedía aquí ¿no? el Facundo es un ejemplo Rosalía ha sido un gusto gracias por haber estado en los otros libros ¡Gracias!